Me lloro tu traición Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Me borracheré, me borracheré Por eso es tu culpa, por tu culpa Te borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tu menteja, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Por eso es tu culpa, por tu culpa Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Te borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Te borracheré, me borracheré Por eso es tu culpa, por tu culpa Te borracheré Te borracheré, me borracheré Por eso es tu culpa, por tu culpa Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor Las promesas que hiciste y que tú sentes mi amor ¡Aquanta, aguanta! ¡Aquanta, aguanta!